Bueno, pero hay que desenmascarar este sistema corrupto, eso es lo que decamos, desenmascarar el sistema corrupto en productores, manejan incluso en muchas ocasiones estructuras policiales, altos mandos militares, esto lo decimos con pleno conocimiento de causa. Sabemos que esto en algún momento nos puede costar la vida, pero compas, hay que hablar. La misma ley dice que si los hombres no hablaren, las piedras tendrán que hablar. Somos nosotros y nosotras, compas y compañeros, que tenemos que gritar y decir, basta ya de tanta injusticia con el sector campesino. Pero, está recebido el paso del puente de Tocoa, Colón, el puente que va hacia Saba. No? No, señorita. Hace tarde, yo dije que vas a desagasar, después no voy a que recusarte. Habla, yo te quiero escuchar. Sí, chiquito. Ajá. 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 Trabajo Bueno, los que iban a viajar están retenidos, miren No hay paso ni para carro ni para moto, como pueden ver Es una buena fila que hay aquí Ese es el punto de... De hacer las caminatas O sea, se detiene el tráfico Ellos hablan de una manera... O sea, ¿cómo te explico? Van a hablar al ministerio, ¿verdad? El ministerio no los escucha Entonces, ¿qué hacen ellos? Un paro Un paro Un paro y... Bueno, la gente está molesta porque no hay paso Miren la gran fila de camiones, buses, taxis Carros particulares Que van a hacer labores, ¿verdad? Debido a este paro que han hecho los campesinos agriarios Pues... Están aquí embancados Miren, las personas en esos buses no tienen ni aire Los parejitos se van a ahogar No se sabe hasta qué hora va a terminar esto Hasta qué hora van a estar con esta abuela Me imagino que... Me imagino que... Me imagino que... Hasta que... El hijo de Nora Hasta que las autoridades le tengan una respuesta Hay un pequeño... Desagüe Y... Si, lo que toca solo es esperar Miren... A ver qué dicen las autoridades, a ver si logran quitarse dentro de una o dos horas, no se sabe. O si las mismas autoridades mandan lo que es a la Policía Nacional a que desalojen lo que es todas las calles. Ahí se puede ver más gente todavía. Sí. Imagino que son algunos pasajeros. Bueno, ya terminó la toma. Ya se viene. Solo fue por un momento. Ya terminó la caravana, miren. Abriendo. Adiós. 2. 1. 2. Gracias.